hola qué tal bienvenidas y bienvenidos a este nuevo videito en esta ocasión va a ser un mini tutorial para explicarles cómo hacer una viborita estos famosos viboritas que están súper pedidas ok que aquí me ayudó haciendo dos puntitos con mi puntero si se fijan no están completamente rectos está uno como a la mitad de la abuña y otro un poquito el de abajo un poquito inclinado a la izquierda ok entonces ya vamos a empezar haciendo nuestras curvas yo aquí estas curvas ahorita son sencillas sin nada en especial nada más empezamos a hacer nuestras curvas y tenemos que unir nuestros dos puntos que es nuestra cabecita y la colita ok ya aquí es donde viene la magia o el truco para este diseño vamos a empezar a rellenarlo pero si se fijan yo aquí voy a empezar a rellenar unas partes más que otras por ejemplo aquí las curvas yo las voy a tratar de dejar un poquito más gruesas y nuestra siguiente parte más delgadita y otra vez la curva un poquitito más gruesa y nuestra siguiente parte más delgadita esto para que se vea muchísimo mejor nuestro diseño y no hacerlo simplemente como una s y listo ya quedó aquí si se fijan un súper truco es que se apoyen su dedo miñique yo aquí si pueden observar estoy apoyando mi dedo miñique en mi mano esto para que me dé mucha más firmeza y que nuestros trazos queden más parejitos ok si se fijan como les comentaba la parte de el centro que la estoy dejando más agadita y nuestras orillas las estoy haciendo un poquito más gruesas para que se vea muchísimo mejor nuestra serpiente un poquito más gruesas para que se vea muchísimo mejor nuestra serpiente y un poquito más gruesas para que se vea muchísimo mejor nuestra serpiente y después de haber terminado ya de rellenar toda nuestra vibrita vamos a pasar a hacer la cabecita ok entonces en la cabecita me voy a ayudar con un puntito y simplemente voy a alargar ligeramente como para hacer un piquito pero que no quede tan tan marcado ok como se puede apreciar aquí aplicamos nuestro brillo finalizador y curamos por 60 segundos y como ven este es el resultado la verdad a mí me encantó si ustedes están bien no olviden darle like y suscribirse al canal para más videitos como estos bye bye y y y y y y y y